Hola que tal mi gente, como les habíamos platicado en nuestro video pasado, queremos que juntos descubramos lo bonita que es nuestra región. En el Golfo de México se encuentra Costa Esmeralda, exactamente en el municipio de Tecolutla, Veracruz. Nos encontramos en Casitas Tecolutla, Veracruz, un paraíso de bellos paisajes, hermosos atardeceres, bellas playas y un mar inmenso con sus olas verdeazules. Pero Casitas no solo es eso, es la amabilidad y calidez de su gente que brinda al turismo local, nacional e internacional con que nos recibe a pesar de que la pandemia los ha afectado. Ellos siempre tienen una sonrisa para recibirnos, con los brazos abiertos. Acompáñanos a descubrir un poco de lo mucho que nos ofrece Costa Esmeralda. Ve y vive Costa Esmeralda. Hola que tal mi gente bonita, hoy estamos con nuestro padrino, el joven, Medardiván, Castellanos Islas, aquí originario de Casitas, municipio de Tecolutla, aquí en el estado de Veracruz. Hoy nos encontramos aquí en la barra, donde tenemos la entrada al mar. Aquí finaliza el río Bobos, aquí es todos los días la puerta para que los pescadores de toda esta zona de Casitas salen a trabajar, salen a pescar, en busca de huachirango, en busca de robal, en busca de camarones, que es lo que aquí ofrece la comunidad. Medardo, ¿qué aporta Casitas a Costa Esmeralda? Pues mira, ya como bien saben, Casitas es la entrada al inicio de lo que es Costa Esmeralda. Aquí, aquí en Casitas, lo que más se aprecia son las playas, las playas como las que tenemos aquí atrás. Esta tarde, pues, se puede apreciar un bonito color verde en lo que es el mar, gracias a la puesta del sol. También, desde la mañana, se presentan unos amaneceres espectaculares, que la verdad la gente que se toma el tiempo para poder venir a caminar, para poder venir a correr, a trotar, disfruta esta mañana, se levanta con toda la energía, estando aquí en Costa Esmeralda, aquí en Casitas. También, también Casitas cuenta con una fabulosa gastronomía, es lo más conocido. Hay gente que viene de otros lugares simplemente a comer y se retiran, porque el marisco que aquí tenemos, el pescado, es del día a día. Lo que captura esta gente que sale a trabajar, esta gente que se dedica aquí a la pesca, el camarón, el pulpo, el caracol, el cangrejo, aunque ahora el cangrejo azul está en veda, que igual y se respeta, al igual que el camarón, y otras especies, como también lo es el tiburón. Pero, este, es lo que la gente viene aquí a recibir, a conocer y a comprar en Costa Esmeralda. El marisco y la zona, la bonita zona que tenemos aquí. Seguimos aquí con nuestro amigo Iván. Iván, ¿cuál es el trato que ofrece la gente de Casitas Tecolutra, Veracruz, hacia el turismo nacional? Pues mira, Costa Esmeralda se caracteriza principalmente porque es una zona muy tranquila, una zona segura, una zona bonita, bella. Pero lo que da relevancia, o lo que le gusta a la gente, es que cuando el turista llega, es bien recibida, la gente aquí son muy atentos, muy amables. Entonces, les explicamos, les damos a conocer lo que puedan, lo que pueden apreciar de esta bonita zona, lo que pueden comer, como se los decía hace ratito. Aquí la gente se enamora a través de la boca. ¿Por qué? Porque los platillos que la gente, que las señoras, este, vienen, ya es una experiencia que traen desde adolescentes, ¿no? O sea, todo el tiempo, todo el tiempo preparando mariscos, entonces ya es como una tradición que aquí se pueda degustar mucho marisco. Y además, algo que también no puedo dejar pasar, es la tradicional cocada. Las cocadas, te las encuentras desde el principio hasta el final de la Costa Esmeralda. Es decir, tú puedes llegar a una comunidad que se llama La Guadalupe, en esa zona vas a encontrar más de 50 locales que te van a ofrecer diversos tipos de cocadas de muchos sabores. Como la piña, la horneada, de limón, entre otros sabores. O sea, por eso les digo que a la gente que llega a Costa Esmeralda se enamora por la boca. Porque no nada más de la vista y la zona bonita de la playa, sino la buena comida que tenemos aquí en esta región. Ok. Así que mi gente, ya saben, aquí los esperamos en Costa Esmeralda, Veracruz. Pueden pasar a degustar unos ricos platillos, sus hermosas vistas, sus embarcaciones al manglar. Aquí los esperamos. Agradecemos a Merardo y Iván Castellanos Islas por su participación en este video. Asimismo reconocemos el compromiso que tiene con la gente de su comunidad para seguir impulsando el crecimiento del turismo en Casitas, Costa Esmeralda y sus alrededores. También agradecemos al restaurante Bar la Cabañita, un lugar que cuando llegues a Costa Esmeralda sin duda debes visitar. Te deleitará con los platillos que ofrecen excelente atención y servicio. Cuidado con los platillos que aún promue mantener. 돌 llegar a ambos atinos y servicios. ¡Cocín de la cámara الل around子cola. Otro festival veste del turismo. Os borderaban con los habit sexuales a través de toda la vida histórica. Ajustристé G1 función de acud damar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola que tal mi gente bonita, no olviden suscribirse, compartan, activen la campanita, adiós.